Desde este año, la Universidad Ibagué, como parte de su PDI, inició la implementación de la universidad necesaria. Entre sus proyectos se encuentra la Universidad Híbrida, la cual está orientada a lograr mayor flexibilidad curricular y pedagógica, por supuesto, por medio de la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la tecnología. Y es aquí donde los espacios BID cobran mayor relevancia. Los espacios BID son componentes del currículo de la Universidad de Ibagué en los programas de pregrado y posgrado. También son la base conceptual y metodológica para el diseño educativo de asignaturas o programas académicos en modalidad híbrida o virtual. Todo esto en el marco del compromiso con la formación integral, el desarrollo de competencias y el enfoque de aprendizaje centrado en los estudiantes. De esta manera, son entornos de aprendizaje vivenciales, interactivos y apoyados con tecnología por medio de una experiencia de usuario digital. Los estudiantes tienen la oportunidad de vivir experiencias memorables, significativas para su vida, conectadas con su contexto, intereses y emociones. Permite que los estudiantes accedan desde diversos lugares a momentos y recursos para aprender en línea, mediante interacción entre estudiantes y profesores, estudiantes y estudiantes, con el contenido, con el contexto y con materiales y medios. El diseño educativo se articula con una experiencia de usuario en un ambiente digital, que posibilita que las actividades ocurran en interacciones sincrónicas, asincrónicas, autodirigidas o asistidas por LMS, aplicaciones o dispositivos móviles. Actualmente, la Universidad de Ibagué cuenta con dos grandes plataformas, Moodle y Coursera, las cuales aseguran un apoyo tecnológico de calidad. Además, sus signos distintivos. El sello de la Universidad de Ibagué es la mezcla entre el aprendizaje autodirigido apoyado con TIC, la interacción y colaboración entre estudiantes y el acompañamiento de los profesores. Si quieren saber más de los espacios BID, los invitamos a conocer un poco más de las experiencias que se han venido adelantando en nuestra universidad.